Hola, hola, ya estamos de regreso, ya se abre esta caja para compartirles el quehacer del arte joven. Abrimos temporada expandiéndonos a la zona centro oriental para conocer un poco más de los proyectos de los jóvenes artistas. Para los que nos ven por primera vez, ¿qué es? La caja, una revista audiovisual que surge en la filial Agramontina con el fin de promocionar el arte joven. Recuerda, nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube y hoy nos encontramos en Las Tunas, así que síguenos para saber un poco más. Ahora sí, esto comenzó con nuestro primer invitado, Jesús Pérez. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Heidi, feliz de que estén por acá. Y nosotros encantadísimos llegarnos hasta Las Tunas. Jesús, eres trovador y vicepresidente del HS acá en Las Tunas. Danos una panorámica del trabajo que se organiza dentro del HS y de su membresía. Bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante activo desde cada una de las secciones, pero sin duda tenemos una fuerza mayor en la sección de literatura, también en los muchachos, bueno, nosotros los trovadores. Pero bueno, también tenemos músicos sinfónicos, tenemos artistas que están haciendo desde el género urbano, tenemos artistas visuales y también los artistas escénicos que también hacen un trabajo de lo más interesante desde el arte joven acá en Las Tunas. Jesús, háblanos de esos proyectos que tiene el HS acá en Las Tunas. Los proyectos principales que tenemos ahora es rescatar una serie de eventos que se han perdido a lo largo del tiempo y bueno, de las complicaciones que hemos tenido a raíz de la COVID-19 y todo eso. Entonces tenemos el Salón Guernica, que es un evento de artes visuales que queremos rescatar. Tenemos también que aportarle muchísimo amor al Portus Patris, que es nuestro evento de literatura. Ya te decía que los escritores acá están haciendo un trabajo de lo más interesante. Y bueno, por supuesto, el Entremúsico. O sea, nuestra principal línea de trabajo es rescatar y conservar los eventos que tenemos nosotros acá. Me parece perfecto. Jesús, no quiero que te vayas sin antes dejarte un recuerdo. Así que producción... Aquí tienes. Oh, muchas gracias, qué lindo. Un regalo y promo para la caja, caballero. La caja sí tiene. Sigan a la caja. ¿Qué nos recomiendas para seguir nuestro recorrido acá en Las Tunas? Le tengo tres recomendaciones. Sí. Que vean a dos de nuestros asociados, a Mauri del Río y a Alejandro Rama. Y por último, que si te quedas por la noche, que vayas a la Peña Luna Creciente, la cual tengo el gusto de conducir y que cumple cuatro añitos. Perfecto, pues más que promoción. Nos vemos ahí. A Mauri, qué bueno encontrarme contigo. Recién estaba conversando con Jesús y nos recomendaba tu presencia en este recorrido que estamos teniendo acá en Las Tunas. A Mauri, coméntanos un poco de la experiencia que has tenido tú, personal y profesional, dentro del HS. Yo sé que eres uno de los asociados más viejitos que tenemos acá en esta provincia. Háblanos un poco de eso. Bueno, el HS sin lugar a dudas ha sido mi casa, mi refugio, donde he podido materializar la mayoría de los proyectos cuando era aficionado y profesionalmente ya también. A Mauri, ¿qué has aportado tú como asociado a los eventos del HS? Eres músico, así que tenemos el Entre Música acá en Las Tunas, que es un evento de los más importantes que tiene el HS a nivel nacional. Coméntanos, ¿cómo ha sido tu participación allí? A ver, es una retroalimentación. Igual uno aporta como artista, pero indudablemente la red de eventos que tiene a nivel nacional el HS, en este caso los eventos de Trova, sin lugar a dudas es lo que mayoritariamente uno se nutre, lo nutre. Este movimiento por todas las tarimas de toda Cuba, tenemos canción política en Guantánamo, las romerías de mayo en Holguín con su evento caracterizador de Trova, en Camagüey está el Canto Adentro, Pinar del Río, Trovasí, el Longina, que es de los más importantes del país, y el más longevo que es el Pepe Sánchez. Entonces el HS siempre aporta, en el caso del Pepe Sánchez, siempre aporta su granito de arena ahí, y a nosotros que somos los asociados y los miembros, y los que hacemos la asociación, la asociación también nos hace. Es lo mejor que me has dicho, que evidentemente la asociación no solamente se queda en las provincias, es algo que se expande a toda Cuba, porque el arte está en todas partes y somos jóvenes. Entonces, como ese es el eslogan de nosotros, perseguir los proyectos jóvenes, y todo de la juventud va un poco así como de la improvisación. Hay un momento especial en esta temporada de La Caja, que es el reto. Entonces yo te voy a convidar a que seas tú la persona del reto de este capítulo, y que te salgas un poco de tu zona de confort y nos improvises algo con la guitarra, ya que la tienes ahí. ¿Te parece? Vamos a ver qué sale aquí. Esta gente le ponen a uno cada cosa, esta gente le ponen a uno cada reto. Ay mamá, dice el HS, únete al reto. ¿Cuál es el reto? Vamos a hacer arte. La caja negra, el alma te reintegra, te pone la bala en el cartucho, más alto que no te escucho. La caja negra, el alma te reintegra, la caja negra, el alma te reintegra. La caja. La caja negra. La caja. La caja. La caja. Dale pa' YouTube, dale pa' YouTube, dale pa' YouTube. No te lo pierdas. Chocala. Eso quedó genial. Terrible. Ya cambié de locación y nos encontramos en el balcón del Museo Provincial de las Tunas. Aquí me daré cita con Alejandro Rama, guionista, narrador, poeta y asociado sobre todo. Alejandro, un placer tenerte con nosotros. Gracias, igual. Un gusto tenerlos ustedes acá, compartir con ustedes y además formar parte de este proyecto que se llama La Caja, ¿no? Sí. Por supuesto. Y tenerlos en esta ciudad que es lo principal, ¿no? Que disfruten de la ciudad del Balcón del Oriente, ¿no? Así mismo, Alejandro. Háblanos un poco de los proyectos en los cuales tú estás inmiscuido como asociado, como artista, como creador. Bueno, primero te voy a hablar un poco de fuera de la asociación. Yo trabajo en una casa de cultura que se llama Olga Alonso, en el municipio donde vivo, que se llama Natín. Está más cerca de Camagüey que de las Tunas. Ah, mira. Y ahí trabajo, tengo varios proyectos, entre ellos uno que es con niños de primaria y de secundaria, aprovechando el auge que han tenido las tecnologías de lo que es las redes sociales, dándole a conocer una herramienta que se llama Wattpad, que les permite a ellos descubrir literatura literatura hecha por niños igual que ellos, un poco más adolescente, literatura más juvenil, que no es una gran literatura, pero sí sirve como entrada al mundo de lo que es la lectura y que se puedan inmiscuir con lo que es las técnicas narrativas, cómo se usan. Les pongo ejemplos de qué no deben y qué no deben de hacer a través de la herramienta. Y de paso, trabajo un poco con el Programa Nacional por la Lectura, que es uno de los objetivos fundamentales de mi especialidad. Además de eso, tengo un proyecto ya con jóvenes de preuniversitarios, incluso un poco ya saliendo del preuniversitario, más serio, que es un grupo de creación donde trabajo dinámicas que traigo de escritores latinoamericanos como Alejandro Zambra, como Samantha Schwibling. Ellos dan cursos de escritura creativa, yo los cargo desde YouTube y se los traigo a ellos y les voy dando herramientas, cadáveres exquisitos. Los pongo a improvisar en medio de la ola como si fuera teatro. Hay uno que me gusta mucho que es el del fósforo, de Cuéntame tu vida con un fósforo. Y los pongo a crear para que vean que la literatura va más allá de solo el hecho de sentarse en un papel en blanco, que también se puede dinamizar un poco y motivarlos, que es lo fundamental. Oye, súper interesante, qué buenas herramientas, me parece fascinante. Qué bueno que empleas tu trabajo en promocionar el arte de la lectura, que realmente es maravilloso y de mucho disfrute. Y dentro de la asociación, Alejandro. Dentro de la asociación ahora estoy trabajando con un fotógrafo y músico que se llama Alfonso Giraldo, que estamos tratando de llevar ese o crear ese proyecto allá en Manatí, en conjunto con Casa de Cultura también, que es un proyecto de rescate documental de lo que son los oficios, los oficios que aparentemente ya no se hacen como el del herrero, el puro herrero de trabajar directamente ahí con el hierro, el zapatero que trabaja directamente creando el zapato, no solo pegando y cosiendo, el oficio de las boradoras de tapetes, el de partera que aún existe, aunque no se crea, el del limpia botas. Y estamos tratando de, toda la información, comenzar por supuesto desde Manatí, desde el lugar donde vivimos, y tratar después de ir recorriendo el país buscando esos oficios aparentemente perdidos, pero que sí están y que sí siguen resolviendo y funcionando. Comentarte que por áncoras ediciones está ahora recién publicada una novela que se llama Manchester desnudo frente al mar, de mi autoría, que es mi primera novela además, y que se estará presentando dentro de un par de semanas en La Habana, primero en la Casa de la Poesía y luego en el resto del país. ¡Oh, maravilloso! ¡Qué buena cobertura! Entonces Alejandro, ha sido un placer conversar contigo. Gracias igual. Y espero que nos promociones como La Caja. Nos pueden encontrar en YouTube, recuerden. Por hoy ya voy cerrando capítulos, nos vemos cada semana, siempre búscanos en nuestras redes sociales. El próximo recorrido será en la ciudad de Camagüey, así que no te lo pierdas. Descubre, vive, conoce esta caja que se abre al mundo para dar a conocer lo mejor del arte joven cubano. ¡Chau! El próximo recorrido será en la ciudad de Camagüey.